Muy buenas noches y bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiete. Como siempre es un placer poderles informar en la emisión estelar. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, María René. Hoy jueves presentamos lo más completo de las noticias. También una interesante entrevista a pocas horas del cierre de campaña electoral y de la segunda vuelta de elecciones. Así que le invitamos para que se quede con nosotros. Iniciamos de inmediato y es que varios alumnos de un centro educativo de la zona 5 resultaron heridos. Esto fue ocasionado por la explosión de un horno de pan. Momentos de pánico vivieron estudiantes y personal del Instituto Nacional de Educación Básica Experimental Doctor José Matos Pacheco, ubicado en la zona 5 capitalina. Esto luego de que un horno que utilizan para la elaboración de pan explotara en el taller de repostería. El hecho dejó heridos a seis estudiantes entre 12 y 15 años de edad, además de una persona adulta. Los bomberos municipales atendieron a cuatro menores, quienes fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Iniciamos a varios jóvenes quienes presentaban heridas provocadas con fragmentos de vidrio, por lo cual se hace esta investigación y se confirma que se trataba de un horno que había explotado y los vidrios de esta puerta, de este horno, pues habían herido a estos jóvenes. Mientras que los bomberos voluntarios atendieron a dos menores y a la mujer, a quienes también trasladaron hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y el Ix-719 respectivamente. Tras la explosión no se reportaron daños estructurales. Varios accidentes de tránsito protagonizados por vehículos del transporte pesado ocurrieron este jueves en distintas carreteras del país, como veremos a continuación. En las últimas horas, socorristas de las diferentes estaciones y compañías han atendido más de ocho accidentes viales entre los que destaca un tráiler volcado en la ruta al Atlántico, suceso que dejó como saldo a una persona herida. En el kilómetro 13, en la ruta al Atlántico, bomberos voluntarios atendieron a un hombre que fue identificado como Elmer Gutiérrez Ventura, quien resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito. El hecho se registró cuando Gutiérrez perdió el control del volante de un tráiler que piloteaba. Al llegar al referido lugar, no pudo controlar el peso del vehículo y volcó sobre la cinta asfáltica. En el kilómetro 202 de la ruta que conduce a Hipala, bomberos municipales departamentales acudieron al llamado de vecinos que reportaron un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre identificado como Maynor Alexander Morales Ramírez, de 22 años, quien estaba atendido en la cinta asfáltica. Según testigos, Maynor viajaba a bordo de una motocicleta a alta velocidad. Al no poder frenar a tiempo, colisionó de frente con una camioneta tipo agrícola. Los paramédicos también atendieron a los tripulantes de la camioneta, quienes presentaron crisis nerviosa. Otro hecho de tránsito fue reportado sobre el kilómetro 32 de la ruta CA9 al Pacífico, en el lugar conocido como La Piedrinera, en donde dos vehículos del transporte pesado colisionaron de frente, obstaculizando el paso en dos carriles en ambas vías. El percance dejó como saldo dos hombres heridos, quienes son los conductores de los tráileres involucrados. Más de cinco personas fue el saldo de un accidente de tránsito que se registró a la altura del kilómetro 222 en Río Blanco, Morales y Zaval. Socorristas atendieron la emergencia. Dicho accidente fue protagonizado por un tráiler y un pick-up. Como un milagro fue la expresión de los paramédicos que atendieron la emergencia, ya que todos los involucrados se encontraban con vida después de un fuerte impacto. Pasado este mediodía, un autobús del transporte colectivo protagonizó un nuevo percance vial en la ruta al Pacífico. De esta forma, elementos de las fuerzas de seguridad y conductores de vehículos privados trabajan de forma conjunta para sacar del autobús volcado a los pasajeros que viajan dentro de la unidad. Las escenas fueron captadas en el kilómetro 55 de la autopista Palín-Escuintl. Apenas unos minutos después que un autobús extraurbano de la empresa Transpacífico colisionara de frente con una grúa y posteriormente volcara a un costado de la carretera. Cuando llegaron paramédicos de cuerpos de socorro, atendieron a los pasajeros y más de 12 personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Nacional de Escuintl, debido a que presentaban heridas de consideración. Algunas de las personas que viajaban en el bus narraron a los socorristas que la unidad viajaba de la ciudad capital hacia el puerto de San José. Pero cuando transitaban a la altura del kilómetro 55, el conductor de la grúa, que viajaba a excesiva velocidad, se pasó de golpe al carril donde circulaba el bus y el conductor de la camioneta trató de esquivar a la grúa. Pero no lo pudo hacer y chocó en la parte de atrás de la plataforma y luego volcó. La grúa quedó varada sobre la riata central que divide ambas vías y el conductor de la misma quedó en manos de la Policía Nacional Civil para solventar su situación legal. Esta fue una jornada violenta en contra de las mujeres en nuestro país. Vea usted, dos mujeres fueron asesinadas en la zona 7 de Misco y 18 de la capital del país. De 10 balazos fue asesinada una mujer de aproximadamente 25 años de edad en la colonia Belén, zona 7 del municipio de Misco. Según testigos, el sicario seguía a la víctima y esperó el momento para dispararle en la cabeza. El asesino se escondió el arma en la cintura y abordó una camioneta con rumbo al trébol. Una hora después de este ataque armado, bomberos voluntarios reportaron un segundo crimen. Se trata del asesinato de una mujer en la colonia Fátima de la zona 18. La víctima no fue identificada, es de aproximadamente 20 años. El cadáver de otra mujer fue hallado esta tarde en aguas del lago de Amatitlán. La víctima también fue asesinada. Pues hablamos de un cuarto caso. Le vamos a mostrar en pantalla también las imágenes que nos llegan desde el municipio de Villacanales, justamente a orillas del lago de Amatitlán. Ahí tenemos estas imágenes. Los bomberos de la 54 compañía de bomberos voluntarios están rescatando el cadáver de una mujer. Es la información preliminar que se tiene a esta hora de la tarde. Vean ustedes cómo se está realizando todo este trabajo. Aparentemente, ella fue asesinada en otro lugar. Fue envuelta en un tipo de costal amarillo y fue arrojada al río Villalobos. Justamente en ese lugar que ustedes observan es la malla en donde queda retenida la basura que va contenida en el río Villalobos. Y fue ahí donde se dieron cuenta que un bulto que llamó la atención, llamaron a los socorristas y en efecto se trataba de una mujer. Es importante mencionar que este cuerpo de Villacanales ya presenta cierto grado de descomposición. La información preliminar es que se trata de una mujer. Por supuesto, habrá que esperar el resultado de los análisis, en este caso del Ministerio Público y por supuesto el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif. Llama mucho la atención porque a ocho días que llevamos del mes de agosto, la primera semana, la violencia se ha enseñado en contra de las mujeres. Ustedes recordarán el caso de las dos mujeres asesinadas en la colonia El Milagro, las hermanas, también dos mujeres más en la colonia Maya. Esto fue iniciando esta semana. Son más de diez los asesinatos que se contabilizan en ocho días que llevamos del mes de agosto. El Nacif dio a conocer datos alarmantes sobre las cifras de delitos que atentan contra la niñez y adolescencia. Más de dos mil de ellos han sido abusados tan solo en lo que va de este año. Hay gritos que se quedan en silencio. Nos referimos a todos aquellos menores que han sido objeto de violación, pero que su caso nunca será conocido. Sin embargo, los que sí están registrados reflejan lo vulnerable que continúa siendo dicho grupo de la población. En siete meses, Nacif registró cinco mil treinta y cinco evaluaciones por delitos sexuales. De esa cifra, dos mil sesenta y uno corresponden a niños y adolescentes. El dato alarmante es que diariamente se contabilizan veintisiete casos de infantes que fueron ultrajados por familiares, amigos o personas cercanas. También es importante hacer resaltar que más de la mitad, o sea, casi tres mil personas, de hecho, el número exacto son dos mil novecientas sesenta y una personas en las cuales se realizó algún examen de orden médico legal sexual, eran menores de edad. Eso quiere decir que el Nacif realiza veintisiete evaluaciones por delito sexual cada veinticuatro horas en alguna parte de la República de Guatemala. Nacif resalta que en siete meses, 285 niños de uno a cuatro años sufrieron agresión sexual, de cinco a nueve fueron quinientos veintisiete, de diez a catorce se registran un mil quinientos cuarenta y cinco, mientras que de 15 a 17 años fueron ochocientos setenta y cuatro. El tiempo es primordial, pues debe tomarse cualquier indicio, semen, saliva, cabello o sangre del agresor. Para ello, el Nacif tan solo cuenta con setenta y dos horas luego de cometido el delito sexual. Muy bien, aquí estamos de regreso, lo habíamos anticipado. Durante varias semanas, usted lo sabe, hemos presentado a los dos candidatos que van a la segunda vuelta, dando a conocer sus planes de trabajo en distintas áreas. Pero en esta oportunidad se había invitado a los dos candidatos a participar juntamente en este espacio informativo. La candidata Sandra Torres se disculpó porque tenía otros compromisos. Por lo tanto, decidimos darle el espacio correspondiente al candidato que sí aceptó, Alejandro Yamatey Falla, del partido Vamos, con quien pues vamos a aprovechar estos minutos a conversar. A pocas horas, doctor, de que se cierre la campaña electoral, supongo que será un momento de muchos nervios, no sé cómo lo interpreta usted, cómo lo está viviendo. No, lo estamos viviendo, no puede estar tranquilo uno, pero estamos confiados en la respuesta del pueblo de Guatemala y sabemos que la gente va a salir a votar. Los números son muy positivos para nosotros, pero eso no significa que estemos triunfalistas. Vamos a trabajar mañana hasta mediodía, sin descanso, para que podamos tener... O sea, que va a dormir poco hoy, de aquí a mañana. He dormido poco las últimas noches, la verdad. Sí, hay mil cosas que están en la vuelta de la cabeza. Y desde su perspectiva, ¿cómo ha visto esta última etapa de la elección? Bueno, un proceso electoral siempre es difícil poderlo describir en su justa y verdadera dimensión. Pero esta segunda vuelta ha sido una segunda vuelta muy intensa, en donde hemos logrado llevarle un mensaje a la gente sobre la importancia de tener que participar. Porque hay muchísimas cosas que el día de hoy tenemos que reconocer en Guatemala. Hace falta empleo, ¿sí? Y a usted que está desempleado, tenemos que ir a votar. A usted que está en la ama de casa y que tiene en su colonia problemas de seguridad, la mejor manera de resolverlo es salir a votar. Todos los que tenemos problemas en el sistema de salud, educación, la mejor forma de que esto se acabe es salir a votar. Y este 11 de agosto la gente va a ir a votar con una perspectiva de la construcción de una Guatemala diferente. Y eso es lo que hemos hecho en esta segunda fase de la campaña, llevarle a la gente soluciones a los problemas que estamos viviendo todos los días. El tiempo es inexorable y faltan pocas horas, como decíamos, para el cierre de campaña y para la votación misma. Y no quisiera ahondar mucho en esto, pero ¿cuál es su perspectiva de esta Guatemala en la etapa electoral en estos días? Luis, la Guatemala de ahorita tiene problemas y problemas serios. Y se han visto agravados en esta segunda vuelta electoral, porque allá cuando hay solo dos candidatos ya es más fácil poderse centrar en los planes de gobierno. Por eso hubiera sido interesante ver hoy aquí sentada la otra candidata, porque simple y sencillamente no ha querido dar la cara en toda la campaña. Ha evitado todos los foros, ha evitado todos los debates. Nosotros sí hemos dado la cara y hemos dado la posibilidad de que la gente conozca las soluciones a los problemas que estamos viviendo en Guatemala. Eso nos ha hecho ganar muchísimo espacio, porque hemos planteado soluciones serias a los problemas serios que tenemos en el país. Sin embargo, imagínense ustedes que cuando hay un problema, el presidente del país se escondiera. Nosotros, yo como presidente, voy a dar la cara y lo he dado la cara. Y por eso es que yo creo que ahorita lo importante es que podamos centrarnos en estas últimas horas en hacerle ver a la gente la importancia que tiene de salir a votar. Habla usted de los problemas que enfrentan los guatemaltecos. Uno de ellos es la falta de empleo, pero también afrontar precios altos no le alcanza al padre de familia, lo que tiene de salario para lograr comprar la canasta básica siquiera. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la economía de las familias guatemaltecas? Una de las cosas más interesantes que hay que resolver es el tema de la economía familiar. Un problema serio que tenemos es que la productividad en el campo ha bajado. Y al bajar la productividad en el campo, los precios tienden a subir. No hemos tenido un gobierno que haga que efectivamente haya empleo, haya trabajo, haya mayor productividad. Por eso es que vamos a implementar el Fondo de Garantía para el Desarrollo Rural, que van a ser dos mil millones de quetzales al año que le vamos a repartir a los campesinos para que puedan producir más. Si tenemos una mayor oferta, entonces vamos a tener precios más cómodos. Pero también vamos a poderle dar la posibilidad de que esos campesinos puedan, asociados de alguna manera como cooperativas, empresas campesinas, como la quieran, poder darle el chance de que exporten directamente. Que va a ser una de las formas en las que vamos a combatir la pobreza. La solución a los problemas económicos del país. Principiando por la canasta básica, implica un gobierno que se preocupe. Que esa productividad suba, los precios bajen y podamos hacer que efectivamente lo que ingresa nos alcance. ¿Pero cómo llevar estos fondos a la larga? Van a ser repartidos en empresas campesinas asociativas a las que le vamos a dar no solo los recursos, sino la capacidad técnica e incluso mejoras en las semillas o en los cultivos para que puedan tener mejores cosechas con variedades adecuadas al clima y con una ventaja más, que sería excelente verle la cara de felicidad ahorita a todos estos campesinos que nos están viendo, que van a tener la posibilidad de poder tener por primera vez en la historia del país un seguro agrícola. De manera tal que una inundación o una sequía por este cambio climático, si el campesino pierde su cosecha, por lo menos se le reponga lo que perdió y no pierda todo como es en la actualidad. Quisiera abordar muchos temas, incluso profundizar, aunque ya hemos hablado a lo largo de estas entrevistas de varios de ellos, pero reforzar un poco los aspectos en materia de seguridad que usted considere claves. Problemas serios de seguridad que tenemos en Guatemala hoy en día en donde el tema de los extorsionadores, lo que acabamos de ver ahorita en las notas, cuatro mujeres asesinadas que se saben en los municipios de Guatemala y en la capital, lo único que nos refleja es la necesidad de un gobierno que implemente las medidas que hemos propuesto para poder llevar a cabo la seguridad. Le pongo un ejemplo. Vamos a hacer que efectivamente los extorsionistas sean tratados como terroristas. Algo que hemos venido repitiendo. Yo a usted, extorsionista, le informo que a partir del 14 de enero dedíquese a otra profesión porque si lo encontramos lo vamos a perseguir, lo vamos a encarcelar y lo vamos a enjuiciar como lo que es un auténtico terrorista, porque ya no se vale que estén matando mujeres porque no pagan simple y sencillamente la cuota y son mujeres que trabajan haciendo tortillas. Estos campesinos que extorsionan porque vienen a vender su producto a los mercados, a esta gente que se pone delante de un autobús con un AK-47 y disparan indiscriminadamente para poder matar al piloto, al ayudante y a los pasajeros. Esos no son niños de primera comunión y van a ser tratados como lo que son terroristas. Y vamos a hacer que los guatemaltecos recuperemos la confianza en las autoridades, pero también la paz social que nos merecemos. Repasemos algunos ejes principales de su campaña, algunos temas que usted quisiera darle a conocer a la ciudadanía. Luis, hay muchos, muchos de los problemas que tenemos que enfrentar en el país, pero uno de esos es ponernos a pensar que este 11 de agosto vamos a tener la oportunidad de tener dos opciones nada más. Una opción que representa ese paso adelante hacia la innovación y desarrollo y la otra opción que representa un paso para atrás. Yo le pregunto a usted en su casa, ¿cree usted que la situación debe seguir como está? ¿Está usted conforme con que en este país la miseria, la pobreza, la marginación, la exclusión social nos vaya ganando? ¿Será conveniente que de cada dos niños menores de 5 años, uno tenga un grado de nutrición o algún grado de nutrición que condena a muchos de esos niños a vivir marginados de la posibilidad de poder crecer intelectualmente? Guatemala necesita grandes cambios, Luis, y tenemos que fomentar un sistema de salud eficiente, tenemos que hacer que efectivamente haya una reforma educativa, tenemos que implementar una política de Estado en el tema de seguridad, donde veamos a las fuerzas de seguridad como nuestros aliados y no como una amenaza como ahorita los vemos. Tenemos que hacer que efectivamente construyamos 250 mil empleos por año para asegurarnos que nuestros jóvenes, los que están incorporándose a la vida productiva del país, tengan el chance de un empleo formal. Y eso significa hacer de Guatemala un destino de la inversión nacional y extranjera en donde podamos tener, como lo hemos planteado, soluciones reales a los graves problemas que tenemos del empleo hoy por hoy en Guatemala, aprovechando esa posición geográfica que tenemos, que es privilegiada. Los cambios que Guatemala requiere, como por ejemplo lo hablamos en una de las entrevistas, la instalación del tren rápido de Guatemala nos va a poder generar grandes cambios. Este 11 de agosto, si queremos ver cambios, hay que ir a votar y hay que hacerlo por la mejor opción. ¿Qué más en infraestructura? Acaba de hablar usted del tren rápido, pero ¿qué otros aspectos de infraestructura vale la pena recordar? Vamos a mejorar el tema de los puertos. Vamos a construir el primer aeropuerto de productos perecederos desde el sur de México por toda Centroamérica. Va a estar ubicado en el puerto de San José, donde vamos a tener, con 300 metros más que le vamos a añadir a la pista, vamos a poder tener hoy un aeropuerto especializado solo para la exportación de productos perecederos, lo que va a hacer que mejoremos la exportación directamente, donde podamos poner normativas y controles certificando ese aeropuerto de manera que nuestras mercancías lleguen a su destino sin necesidad de que se vaya a poder perder los productos, porque los vamos a poder despachar rápidamente en el puerto que lleguen, porque este aeropuerto va a estar certificado. Vamos a hacer que efectivamente recuperemos las carreteras del país y vamos a ampliarlas, al igual que le vamos a dar a los alcaldes la posibilidad de que tengan acceso a un convoy con los fondos extraordinarios del Estado para que podamos principiar a hacer la mayoría de los más de 6 mil kilómetros de caminos vecinales que es urgente hacer en Guatemala, porque todavía tenemos a estas alturas del siglo XXI, todavía tenemos comunidades que sacan sus productos cargados o en bestias por no tener un camino. Son cuatro años que se pueden hasta multiplicar por los 365 días y son pocos para todo lo que se pretende hacer, pero la pregunta sería, ¿cómo pretende usted entregar Guatemala a la hora de quedar electo y de fungir como presidente en ese periodo? Vamos a entregar a Guatemala una Guatemala diferente. Son cuatro años, sí, pero son cuatro años que bien aprovechados, combatiendo la corrupción, el dinero nos va a alcanzar. Si hacemos esos cuatro años un periodo de gracia en el cual nosotros veamos empleo, mejoremos la seguridad, tengamos salud, tengamos educación, voy a entregarle a los guatemaltecos una Guatemala que ya principió a caminar por el sendero de la paz, la justicia, el desarrollo, pero sobre todo ese progreso tan anhelado que hemos esperado a los guatemaltecos. Son cuatro años, sí, suficientes para iniciar el cambio y darle el rumbo por fin a este país que ha sido un país sin rumbo y que hoy se lo vamos a definir. Desde un modelo económico hasta todo el tema de las relaciones con el mundo en los cinco pilares del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo que estamos proponiendo. Por primera vez el tiempo de transición de gobierno va a ser muy amplio y seguramente eso hará que se puedan empezar a generar no solo ideas sino acciones. Le quisiera preguntar, en ese periodo y ya después del 14 de enero, si usted resulta electo, ¿cuáles serían sus tres grandes acciones, sus primeras acciones? Eso de si usted resulta electo, olvídenlo, así va a ser. Pero miren, nosotros vamos a iniciar en estos cinco meses, vamos a aprovechar para hacer algo, Luis. Vamos a abrir el diálogo que tanta falta hace con las fuerzas vivas del país para que planifiquemos las acciones que tenemos que hacer desde el gobierno en apoyo de todas esas fuerzas vivas, pero también el papel que tenemos que jugar los guatemaltecos en una alianza con el gobierno de manera que gobernantes y gobernados podamos principiar a caminar en el mismo sentido. Son cinco meses que representan una brillante oportunidad para terminar de definir y podernos de acuerdo en la agenda legislativa nacional que vamos a impulsar junto con los otros partidos que nos están apoyando y que ya hablamos con ellos. Una agenda legislativa nacional única en la historia que vamos a impulsarla con mucha vehemencia. Vamos a trabajar muy fuertemente en los grandes acuerdos que tenemos que llegar para hacer de nuestro país un país productivo. Vamos a reformar en estos cinco meses todas las instituciones públicas por lo menos en papel para saber cómo vamos a llegar, cuáles son los cambios que hay que hacer. Que mucho de eso ya está adelantado, pero lo vamos a socializar de manera tal que podamos principiar. Desde el 14 de enero, que no va a haber fiesta de toma de posesión, yo no me voy a gastar esa millonada que se gastan en cambios de gobierno. Esos millones los vamos a pedir que sean trasladados a los programas de combate a la desnutrición, que es algo mucho más urgente que tener fiestas de celebración porque un presidente se va y otro llega. Aquí no hay que celebrar, aquí hay que ir a trabajar. Y vamos a trabajar desde el primer día, pero ya con toda una ruta establecida junto con la sociedad porque vamos a convocar al establecimiento de un consejo de Estado que va a funcionar de la mano con el Ejecutivo para que podamos tener consejeros de Estado que puedan ser garantes de esa fiscalización social que necesitamos para que demostremos que queremos ser honestos a la hora de hacer gobierno, sino que además de eso nos ayuden a que la agenda legislativa sea una realidad. Porque como grupo, como consejeros, representantes de las fuerzas vivas del país va a ser un peso específico que difícilmente el Congreso va a querer oponerse a él. Usted mencionaba ciertos aspectos importantes de la nutrición o la desnutrición en los niños, que hay que convertirla en nutrición, el desempleo para jóvenes. Pero hay otros sectores vulnerables. Yo le anunciaría a las personas de la tercera edad que tienen muchas dificultades. Le veo la pulsera de UNICEF, que los niños son importantes para Guatemala. Y están las mujeres a las que usted también hacía referencia con esta violencia que les está acechando. ¿Qué hay para estos sectores vulnerables de nuestra sociedad? El principio por el último, la mujer va a ser el pilar del desarrollo. Cosa importante es que si queremos cambiar a esta sociedad, tenemos que cambiar el papel de la mujer. Porque todos queremos hijos nutridos, pero no tenemos a la mamá de nutrir. Todos queremos hijos educados, pero no hemos apostado a educar a la mujer. Vamos a hacer que la mujer entre a la vía productiva del país. Así que usted, mujer, que quiere recibir capacitación, va a tener un gobierno que la comprende y le va a ayudar a que usted tenga capacitación. A usted, mujer, que le cuesta, porque no tiene a dónde dejar a sus hijos y los tiene que dejar encerrados bajo llave, hoy vamos a abrir guarderías infantiles para que los hijos de las madres trabajadoras puedan ser atendidos. En el tema del adulto mayor, hay más de 250 mil ancianos y ancianas que no tienen quién por ellos al día de hoy. Es deber del Estado hacer que efectivamente puedan tener esa asistencia que les permita el final de su vida vivirlo con dignidad. Ellos que trabajaron toda su vida por el país, hoy en día el país no hace absolutamente nada al final de la vida de ellos. Eso tiene que cambiar. Y el último, el tema de los discapacitados, un tema que comprendo, que principié por mi problema de discapacidad física, principié a involucrarme para poder hacer los primeros programas en 1986 de las rampas en la ciudad, a contratar a que las empresas o la municipalidad incluso pudiera contratar gente con ciegos o no videntes para poder recibir todas las llamadas telefónicas o personas en silla de ruedas que pudieran atender los teléfonos de emergencia de los bomberos para que pudiera tener chance. Yo comprendo el problema y lo vamos a hacer por primera vez en la historia que la gente que tiene una discapacidad, que son más de un millón setecientas mil personas que tenemos una discapacidad, podamos tener acceso a tratar de llevar una vida integrada a la sociedad, no sólo desde el punto de vista social, sino también económico y político. La gente con discapacidad va a ser comprendida porque me va a tocar ser el primer presidente con una discapacidad en la historia de Centroamérica. Bueno, pues son aspectos que son importantes y la ciudadanía estará atenta antes de ir a votar, pero quisiera dejarle estos últimos minutos porque precisamente llegamos a la conclusión de esta entrevista de esta noche para que usted se pueda dirigir a todos los guatemaltecos a través de esta audiencia enorme de Noticiete. Así que adelante, por favor, doctor Llamate. Muchísimas gracias, Luis. Usted que no tiene empleo, vaya a votar. Usted que vive en una zona roja, esas peligrosas, en donde tiene miedo de incluso caminar de día, vaya a votar. Usted que no le alcanza el dinero de su sueldo, vaya a votar. A usted, que siempre ha querido ver una Guatemala diferente, hoy es cuando hay que ir a votar. Porque solo si votamos vamos a poder hacer los cambios que este país requiere. Solo si votamos y nos expresamos vamos a poder destronar a la corrupción y hacer que efectivamente los cambios en el país sean cambios reales para el bien de nuestros hijos. Usted quiere ver a su familia bien, vaya a votar. Usted quiere que sus hijos crezcan en un ambiente con una educación adecuada, vayamos a votar. Hoy es tiempo de salir, de ir a las calles, de salir y a votar. Aunque nos quiten centros, averigüemos dónde vamos a ir a votar. Aunque nos hagan tapes en las carreteras, vamos a votar. Nada ni nadie debe detener a los guatemaltecos este 11 de agosto para que saquemos ese orgullo de guatemaltecos y vayamos a las urnas a derrotar a esa vieja política. A esa corrupción que nos ha tenido de rodillas y logremos los cambios que Guatemala requiere. Hoy Guatemala va a tener progreso, prosperidad, justicia y sobre todo el desarrollo tan anhelado para todos los guatemaltecos. Este 11 de agosto nuestra responsabilidad es ir a votar. Hagámoslo por ustedes, hagámoslo por nosotros mismos, hagámoslo por lo que amamos, nuestro país. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a Guatemala. Y este 11 de agosto, ¡vamos! Gracias, doctor Alejandro Giammattei. Impresionantemente el tiempo transcurre rápido. Buena. Buena, y se ha terminado esta entrevista, pero también la campaña electoral a pocas horas y nosotros pues estaremos muy atentos de todo lo que se vaya dando el domingo 11, una transmisión ininterrumpida de Noticiete, así que estaremos en contacto posteriormente. Y me tocará llegar, creo yo, muy temprano al Parque de la Industria, si es que no estoy dormido ese día. Bueno, pues gracias por comparecer hoy ante toda esta audiencia, la gran audiencia de Noticiete y de los guatemaltecos. La pausa comercial, porque tenemos importantes noticias aún para ustedes. Quédense con nosotros. Para garantizar el proceso de votaciones sin irregularidades y anomalías, autoridades del Ministerio Público brindaron detalles del Plan de Acción de Operatividad a implementarse este 11 de agosto en todo el país. Guatemala se llegó el momento de la segunda vuelta electoral. Se viene la elección de presidente y vicepresidente. Y también se viene precisamente la repetición de las elecciones en cinco municipios donde hubo problemas en la primera vuelta electoral. ¿Cómo se está preparando o qué plan tiene de operatividad el Ministerio Público para garantizar el proceso electoral en esta segunda vuelta? Está con nosotros el fiscal Rafael Curuchiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales, que nos dará a conocer todo este plan que entra en vigencia desde allá. Bueno, en los municipios donde hubo, se ocasionaron disturbios en la primera vuelta de las elecciones generales, que fue en el municipio de Tacumulco y Esquipulas, Palobolgo, en San Marcos, Iztapa, en Escuintla, en San Jorge, Zacapa, y en San Antonio y Lotenango, el departamento del Quiché, pues la Fiscalía ha implementado un plan de acción que se realizó en la primera vuelta y que va a seguir en esta segunda vuelta. Pero en concreto, con estos municipios, nosotros hemos ya hecho la coordinación con los fiscales distritales y habrá más presencia de fiscales, más presencia de técnicos en el escena del crimen y más presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, previa coordinación con la Policía Nacional, con el Ministerio de Gobernación. Entonces, este plan de acción para la segunda vuelta, efectivamente, en estos municipios donde hubo conflictividad, pues nosotros consideramos que se va a cumplir a cabalidad. Ahora, con relación a nuestro plan de acción en concreto para esta segunda vuelta, es el mismo con que nosotros lo implementamos en la primera vuelta. Y es que me he de manifestar de que en este plan de acción, que contiene la instrucción 03-2019, que fue emitida por la señora Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, contempla las acciones específicas. Y uno de ellos es de que en este proceso del 18 de enero para acá, la Fiscalía procedió a capacitar a aproximadamente 400 fiscales. Estos, a su vez, replicaron esos conocimientos en las fiscalías municipales, agencias fiscales, fiscalías distritales, fiscalías de sección en todo el país. Entonces, esa coordinación que hay es específicamente para el día de la elección estar en los centros de votación, supervisar, determinar que en un momento dado no se puedan cometer algún ilícito penal. Y que eso, déjame contarte, Axel, de que en la primera vuelta nos ayudó muchísimo, porque al ver la presencia del Ministerio Público, ocasionó que muchas personas se abstuvieran de cometer ilícitos penales. Y eso también, de otra manera, también le daba certeza al proceso electoral y al Tribunal Supremo Electoral de que ese proceso y el evento electoral se estaba llevando con suma tranquilidad. Entonces, en este plan de acción ahora, las personas que conozcan de un hecho delictivo se pueden acercar al Ministerio Público. ¿Y cómo nosotros podemos recepcionar esas denuncias? Bueno, tenemos habilitado un call center a través de un número de teléfono que es el 2411-8181. Tenemos, ahí se pueden reportar el día del evento, el día de la elección, llamar y van a ser atendidas todas y se van a resolver dudas, interrogantes y sobre todo, pues, ponernos en conocimiento de hechos delictivos. También se pueden acercar a las sedes del Ministerio Público que van a estar abiertas las 24 horas a nivel nacional, pudiendo presentar sus denuncias verbal o mediante, de forma escrita. También tenemos habilitado una app, una aplicación de teléfono celular y también la dirección de correo electrónico, denunciaselectorales.gob.gt. En esas cuatro aplicaciones nosotros podemos conocer los hechos delictivos y al tener conocimiento de eso, nosotros inmediatamente vamos a hacer todas las acciones con la Policía Nacional Civil a efecto de que se pueda prevenir cualquier hecho que pueda acontecer en la segunda vuelta. Es decirte que ese plan de acción, como lo indiqué, que se implementó en la primera vuelta, se va a volver a implementar en la segunda vuelta, pero haciendo la salvedad que en este caso, de los cinco municipios donde hubo conflictividad, tendremos una atención especial y sobre todo, a nivel nacional, pues, el Ministerio Público va a implementar este plan y que nos ha permitido llevar muy buenos resultados. Muy bien, era el fiscal entonces Rafael Curuchiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, en relación a esta segunda vuelta para garantizarle a todos los guatemaltecos que participemos en esta fiesta cívica de segunda vuelta que todo se va a realizar con normalidad y apegado a la ley sin ninguna situación anómalo o irregularidad. El Ministerio Público confirmó que el plan operativo para la segunda vuelta electoral contempla una serie de acciones 24 horas antes de las votaciones y 24 horas después. Consuelo Porras, fiscal general y jefe del Ministerio Público, dio a conocer las acciones que realizará el ente investigativo antes, durante y después de la segunda vuelta electoral. La funcionaria confirmó que un equipo de profesionales estará pendiente de cualquier anomalía que pueda suscitarse durante las votaciones. Tenemos nuestro plan de trabajo que se va a desarrollar a nivel nacional, tendremos presencia de todos los fiscales en toda la República, cada uno ya tenemos asignadas las mesas que vamos a cubrir, los lugares que vamos a cubrir y después tenemos una mesa permanente en el Ministerio Público Gerona para poder atender cualquier duda que a nivel nacional los pueda generar los agentes fiscales que están cubriendo todo el evento electoral nacional. Aunado a eso, igual que en la primera vuelta, también tenemos la posibilidad de recibir cuanta denuncia se nos pueda generar y darle la mejor solución en el tiempo récord posible para dar una respuesta adecuada. Y fundamentalmente manifestarle al pueblo de Guatemala que esta es una fiesta cívica y como parte de la democracia de Guatemala tenemos que apersonarnos, votar y tener la confianza de que el Ministerio Público, al igual que en la primera vuelta, estamos presentes para la segunda vuelta. El Ministerio Público pone a disposición de la ciudadanía los siguientes números de teléfono para realizar las denuncias correspondientes al evento electoral del próximo domingo. 3103-2234 y 311603-32, además del correo electrónico delitos electorales arroba mp.gov.gt y la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público a nivel nacional. La Fiscal General del Ministerio Público confirmó que continúa la investigación penal contra los exfuncionarios del Tribunal Supremo Electoral. Es importante advertir y poder separar la competencia conferida legalmente al Ministerio Público es en materia penal y sobre eso fue que se generaron las dos órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables porque aún el caso está en investigación y será verdaderamente el resultado final el que dé la resolución final ante el juez competente. A parte son las competencias administrativas electorales que le corresponden con exclusividad al Tribunal Supremo Electoral. Es el momento de despedirnos y de agradecerles el favor de su atención. Y concluimos con la siguiente nota y es que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezó una delegación de congresistas. Se abordaron diversos temas con sectores en materia migratoria como veremos a continuación. Feliz noche, descanse. Tal y como se tenía previsto, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, arrancó una gira a los países del Tiángulo Norte en compañía de 14 congresistas para abordar diversos temas en materia migratoria y de derechos humanos. Uno de los puntos en agenda fue la visita a un lugar de atención a niños migrantes. Así lo detallaron directivos de refugio de la niñez. El día de hoy recibimos la visita de los congresistas de Estados Unidos, una delegación bastante nutrida. Se abordó principalmente la situación de la niñez. Mostraron mucha preocupación por el tema de la violencia, la impunidad en los delitos que se cometen contra la niñez, algunas carencias del sistema de protección. Vemos con buenos ojos la preocupación de los congresistas, porque entendemos que lo que quieren es revisar qué condiciones tiene Guatemala para poder trabajar con la población migrante. No solo guatemaltecos que están retornando a Estados Unidos, sino que también niños en protección especial o que están en tránsito de origen hondureño y salvadoreño. Asimismo, se reunió con sectores de derechos humanos y empresarios. Según lo indicado por la Embajada de los Estados Unidos, después de concluir su visita a los países del Tiángulo Norte, la delegación viajará a Macalé, en Texas, para ver las condiciones de los migrantes centroamericanos. Posteriormente se sostendrán diálogos con líderes religiosos y comunitarios, así como con las familias que buscan algún asilo.